Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Wolo y bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo Hoy os traigo un nuevo episodio de esta fantástica serie de tradeo que hemos traído esta semana de los Toti Aún no ha acabado, aún queda un poquito para cerrarla del todo Y espero que sigáis apoyándome con vuestro feedback, con vuestros comentarios, con vuestros likes Porque me está ayudando un montón a seguir con el canal Vamos a intentar llegar a los 250 me gusta, sería increíble llegar a esa cifra de nuevo Pero antes de empezar con nada, si queréis comprar monedas para poder probar los Toti y el próximo equipo de la semana que viene ahora Tenéis en la web, la web en la descripción, vale, la más barata que podéis encontrar y con un servicio al cliente buenísimo También si queréis entrar en el sorteo de 50.000 monedas que hago en todos los vídeos, tenéis que dar like al vídeo, poner un comentario y suscribiros al canal Ya sabéis que el comentario tiene que ser algo más que un participo, vale Y bueno, que os vengo a hablar hoy en este episodio de tradeo, no, que tengo que explicar hoy Pues bueno, como muchos ya sabéis, ya se ha acabado la hora de invertir, yo ya lo he invertido todo Ya he invertido mis 2.500.000 que tenía en la cuenta Me he quedado con justamente 0 monedas, o sea, no tengo nada O sea, quien me pida monedas lo puedo ya ir enviando a tomar por culo Y la verdad, estoy muy contento Tiene pinta de que le voy a sacar mucho, mucho dinerito a estas ventas que vamos a hacer Ya tengo más de 2.500 artículos de cambios de posición, 6 distintas formas físicas Y la verdad, son 3.100 artículos a vender, vale Tengo una lista de transferibles de 100 artículos, entonces tendría que ponerlo a vender unas 31 veces Que se acabará convirtiéndose en 40 o 50 Vamos a estar prácticamente una semana vendiendo como locos Pero yo sé que estoy segurísimo de que vamos a sacar mucho, mucho, pero que mucho beneficio Pero la pregunta que más me habéis efectuado estos días es ¿Cuándo vendo lo que tengo? ¿No vuelo? ¿Cuándo tengo que vender mis artículos? Pues bueno, yo os recomiendo que os esperéis un poquito a que pasen los días El mercado en cuanto a jugadores ya ha subido Los Cross Toti, los David Luiz Toti, los Di María Toti ya han subido como... Como mucho, mucho, han subido un montón Increíble el precio en el que estaba, estaban en 2.500.000, por ejemplo El Di María Toti ya está mucho más alto Pero en cambio los cambios de posición y eso tampoco han pegado el subidón Que podría haber pegado Pero bueno, yo confío, eso ahora acaba de pasar un día Y va a seguir subiendo el mercado Hasta llegar a donde estaba antes, ¿no? Que para algo servía esa lista Para saber en cuanto llegaría a subir el mercado Yo os recomiendo que esperéis un poco, ¿vale? Que pasen los días, que se vea como se desarrolla todo Como va el mercado, si sube más, si sube menos Suele subir bastante más de lo que estaba antes a veces, ¿vale? Pero tampoco os lo aseguro 100% Os recomiendo que me sigáis en Twitter, ¿vale? Que lo tenéis en pantalla y en la descripción El por qué es porque allí voy a ir comentando Como va el tema del mercado Responderé preguntas y todo eso, ¿vale? Así que es muy importante que me sigáis en Twitter Yo si soy sincero, no tengo ni idea de lo que voy a hacer aún Voy a esperar los días, como ya he dicho antes Porque no quiero perder monedas de alguna forma Las voy a ganar igualmente, pero contra más beneficio, mejor Y es lo que busco No quiero ninguna tontería de, a lo mejor, venderlos rápido Para así sacar rápidamente los artículos de mi club No, 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 yo voy a ir a mi ritmo Voy a ir poco a poco Voy a ir pensando qué está pasando en el mercado Si va subiendo, si va bajando Iré vendiendo poco a poco Pues si tengo que esperar dos semanas Pues me las esperaré Porque sé que voy a sacar mucho beneficio También tengo que deciros que el canal Va a seguir subiéndose de tradeo, ¿vale? Ya sabéis que yo, pues, no he estado tradeando mucho Estas pasadas semanas a los Totti Ya sabéis que, bueno, yo estaba ya más Probando jugadores y todo eso Pero como sé que os gusta mucho Voy a seguir trayendo tradeo al canal Porque sé que os gusta mucho, mucho, mucho Y eso ayuda a que, por ejemplo, mi canal Siga creciendo y tal Y si de alguna forma crece gracias a ello Pues voy a seguir trabajando para que siga creciendo También os voy a traer en los próximos días Unos cuantos equipos baratos Para que sigáis jugando Mientras intentamos vender todo No sé que muchos no sabéis Ya sabéis que he subido más de 6 plantillas al canal Ya con equipos baratos Para que así podáis probar alguno Pero si no os he acabado de convencer Yo más adelante intentaré traer alguno más Y nada más Solo quería que escucharais esto Porque es muy importante saber Lo que hay que hacer Tener claro las pautas, ¿vale? Y lo he dicho, seguirme en Twitter Que es muy importante También en mis redes sociales Que la tenéis en la descripción En Instagram estoy subiendo contenido Un poco, de alguna forma Spoileado Lo que puede pasar en próximos vídeos Y nada más Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! Wolo A veces te quiero Y a veces te odio Hiciste un equipo Que llego hasta el podio Contigo aprendo a tradear Fichando barato Me suscribo a tu canal Renuevo contrato FIFA y rap La mejor unión Mientras escuchas al plaf Marcas gol Muchos quieren imitarnos Y no saben imitarnos Y no saben Que jugar contra nosotros Es como tirar del cable Bra Dale a like cabrón Se el placo un vuelo GG Yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!